Ahora es momento de más información relevante del mundo en las breves internacionales. Colombia declaró estado de emergencia carcelaria en todo el país luego de registrarse amenazas y ataques contra guardias en prisiones locales con saldo de un funcionario muerto. Se anunció la asignación de fiscales especiales para investigar estas agresiones y los casos de extorsión carcelaria y corrupción. La Organización Mundial de la Salud pidió no bajar la guardia ante el COVID-19, ya que la próxima crisis sanitaria podría estar más cerca de lo esperado por un virus relacionado con la gripe, un nuevo coronavirus o por la enfermedad X, término usado para enfermedades no conocidas. Indicó que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. Una mujer disparó con un arma larga en una iglesia de Houston, Texas, antes de ser abatida por dos agentes fuera de servicio. En el tiroteo resultaron heridos un hombre y un niño de cinco años. Aún se desconoce el motivo de la agresión. La presidenta de Hungría, Katalin Novak, presentó su renuncia ante la indignación generada por indultar a un implicado en abusos sexuales a niños. El indultado era subdirector de un hogar para menores condenado a más de tres años de prisión por encubrir abusos sexuales del director del establecimiento.